Bien, ahí estamos viendo a Sandra Castillo Ya la tenemos lista, dispuesta Para comenzar a conversar sobre un nuevo tema Ya estamos nuevamente desde el estudio 3 de Quique Televisión Después de haber disfrutado en el bloque anterior De la guirinista Chali Que es parte, que le mostró parte del show que realiza en el gol del Circo Circo que además le ha ido muy bien En cuanto a las visitas que han tenido de parte de la comunidad Sandra, bienvenida nuevamente al programa Hoy vamos a hablar sobre esoterismo y falsos profetas Y también sobre el poder de los sonidos El poder de los sonidos, de hecho exactamente Sandra trajo una campana que nos va a demostrar Precisamente sobre eso, sobre el poder de los sonidos Y ella nos va a explicar, usted va a... Vamos a tocarla, vamos a tocarla Vamos a dar un pequeño ejemplo Esto es una cosa así No lo vamos a poder hacer realmente todo lo que se necesita hacer Por lo menos esto es unos 5 o 10 minutos Esto sirve para limpiar no solamente a las personas Sino también a las casas ya Esto es súper importante Mire, quiero que pongan atención a esto, mire Es el sonido sobre todo ¿Se escuchará acá? ¿No es cierto? Si ustedes se dan cuenta Al mover la campana Al dar vuelta el palo Empieza un sonido Y ese sonido es el que va limpiando todas las partes Que se supone que nosotros tenemos energías dentro del cerebro Tenemos energía en las salas, por ejemplo, en los dormitorios Bueno, se nos está acumulada Y es súper importante esto, pasarlo Este tipo de campanas se compran las sofis En cualquier lado Si entras, por ejemplo, esto es importante Una parte de esto Nosotros estamos mostrando esto como un ejemplo Ya para que se vean que No solamente existen este tipo de campanas También hay cuencos de cuarzo Que también se tocan Que son para todas las chacras que uno tiene Son como 7 Porque esto se trabaja a través de la escala musical Ya nosotros también tenemos como 7 chacras Una más importante, hay muchas más Pero aparte de eso también tenemos Las 7 notas musicales Que también es un poco influenciado eso Y también traje un poquitito con respecto de acá El poder de los sonidos Porque estuve viendo que en el 92 hubo una levitación Hubo una guitarra de rock Hicieron levitar como se llama una No sé realmente qué objeto era ha sido Porque acá no lo tienen muy especificado Ya, pero de todas formas Y lo otro también que se pudo En 1900 Casi más o menos Aquí tú lo muestras En 1939 En el Tíbet Ya con música, con tambores Con unas cosas especiales Ellos pudieron levitar Y hacer el movimiento con piedra Nosotros la semana pasada Tú me hablamos sobre cómo Que podían levitar la pirámide ¿Te acuerdas que yo te había dicho? Así como riéndonos de que Levitaban las cosas y todo Realmente se está pudiendo hacer Hay mucha información con respecto a esto Así que igual Imagínate en 1930 Estamos en el 2010 Así que esto está súper El poder de los sonidos El poder de los sonidos Por eso se trajimos esta campanita Para que igual La música también es súper importante Tener cuidado En qué tipo de música uno escucha Porque algunas veces Uno entra en un estado depresivo Con músicas muy tristes O con una melodía que es muy así O muy Me dejó, me engañó Y algunas veces Hay muchas reflexiones Importante Como se llama Escucha de música Que te pueda subir el ánimo Que sea alegre Que te pueda ayudar Vamos siguiendo Pasamos al otro tema Te tengo acá unas cosas Estamos mostrando eso Con respecto al lichín Por ejemplo Son cosas de Órdenas Para el aquilomán Así acá Que es para poder leer las manos También No puedo tener un libro Sobre el rostro Que es importante De repente uno dice Oh, y como Mira, el rostro redondo A lo mejor es simpático Pero no es así Mira, tengo acá El ser también El tarot también Que es importante Y es bueno Acá atrás Una carta del tarot Hay muchas diferencias De dos tarot Esto es uno bien simple Muy bonito Lúdico Esto es un juego realmente O sea, no es como una cosa Algunas veces La gente persigue estas cosas Pero esto es una carta De entretenimiento Estas son que te pueden orientar Son como un oráculo O sea, como Después te meditas Tú tienes un problema Y ellos te pueden ayudar O sea, energéticamente Porque si hablamos de Reiki Hay otras entidades Que de una otra forma Tienen que materializarse A lo mejor en otra Y te avisan Tú con estas cosas Tú te puedes orientar Y ayudar mejor En tus problemas diarios Aquí traje más o menos ¿Qué tipos de adivinaciones Habían? Por ejemplo Las mismas runas Acá están las runas Por ejemplo Ahí está también Esa es una huija Están jugando ahí Y acá también tenemos Lo que estábamos Hablando sobre el libro El Quiromancia Y para allá Están en el otro lado Son las runas Ahí estamos viendo Y las cartas del tarot Que si tú das ¿Cuántas son distintas? Esas son españolas Esas son las Las primeras runas Que se comenzaron Con la carta española Y de ahí Se leen los arcanes Que son los trece arcanes Ya Damos vuelta ahí La página Para que podamos envasar Y lo último Que vamos a ir viendo Y nosotros La astrología ¿Qué es eso? Las astrologías Eran doce signos Sodiales Que se regían A través de Tu fecha de nacimiento Y los planetas De conjunción Que cada uno tenía En ese momento Igual que la carta astral Que es súper interesante Que todos deberíamos Tener nuestra propia carta astral Para saber Qué planetas rigen más En nuestra forma de vida Algunas personas nos dicen ¿Por qué soy así? Que tengo problemas y todo Y algunas veces Es de vida de los planetas Ahora que estamos Con tanto planeta que entra Y sale y todo Tenemos como un cambio Bien variado internamente Algunas veces no sabemos Qué pasa internamente En nosotros Y es de vida de los planetas Ni siquiera es de vida de nosotros Ahí está la astrología china La astrología china Sí Claro Ese es el dragón ¿Qué signo eres tú? Gémenis No, pero El horóscopo chino Ah, no No me acuerdo No te acuerdas ¿En qué año naciste? Ah, el 69 El 69 El gallo El gallo El gallo El gallo El gallo Sí, yo soy del dragón Y... Igual El gallo y el dragón ¿Cómo se dan? No, bien Bien, no, bien Mi esposo es gallo Así que nos íbamos bien Ah, así que somos buenos gallos Sí, son buenos gallos Hasta que de repente se... Bueno, vamos a pasar a otra Vamos un poquito a pasar ¿Qué más vamos a mostrar? Sobre salud ¿Qué te parece sobre salud? Acá traje otro libro interesante Sobre los consejos de medicinas naturales Ah, mira, sí Buena foto esta La naranja, qué rica Comerse un zumo de naranja Y tomárselo Bueno, aparte que acá en Quique se vende Tenemos los carritos que hacen los jugos de naranja Sí En 500 pesos Naturales, ¿eh? Muy rico Muy rico Sin azúcar, sin nada Llegar y tomárselo Sobre todo lo que viene en invierno No tengamos problemas de... Este libro que te estoy mostrando Es súper importante Porque la otra vez lo pasamos así nomás Cuando tú quieras diseñar tu casa Dónde habitar y todo eso Es súper importante acá Ver dónde tú vas a poner tu casa Tus muebles Para que usted vea Manual de Energía Telúdica Es súper interesante esta Se puede conseguir o internet La gente que es más fácil ¿Ah? Aquí tenemos un poquito de aviso Con respecto a las abejas Se están desapareciendo las abejas Por ejemplo Ahí sale Ahí tenemos un reportaje Que viene y dice La misteriosa desaparición De millones de abejas ¿Dónde esperan las abejas? ¿Qué pasó? La vida se está cambiando Tenemos un poquito más acá abajo Sobre que hay que tener cuidado Con las comidas instantáneas Y las papas fritas Tan ricas hamburguesas Que se ve ahí Me encantan Pero hay que dejarlas Y ahí tenemos unos hábitos saludables Que es el correr Y el fugar en ambientes abiertos Y el dormir sanamente Tenemos ahí también De un poquito Con respecto al estrés Que tenemos Claro Ahora en cuanto a una Dieta saludable Comer verdura Yo creo que la dieta A veces La gente lo confunde O sea Uno hace dieta Y piensa que significa Dejar de comer las cosas Que a uno le engordan O que más le gustan Yo creo que no se trata de eso Sino que la idea es comer menos No Es comer equilibrado O sea comer tus horarios No comer cosas de zonas Por ejemplo Claro Ahora también En este caso Que yo en este momento No sabía Fíjate con todas estas cosas Depende Depende De Que increíble O sea Tú dices Cuando hace posible Cuando los alimentos Por ejemplo Están rigiendo un día Leo Astrológicamente Esos 10 Tienen ciertos tipos De alimentos Que tú no puedes comer Y si esos 10 Te los comes Eso es mucho más De lo que corresponde Pero eso uno no lo sabe Porque uno no estudia eso Pero es súper interesante Lo que es importante La primera alimentación De la mañana Traten de ser que sea jugo Una comida Igual una comida No es importante O sea Igual es interesante Una comida más que el pan Igual es bueno el pan Lo importante es no comer A eso Yo creo O comer en velecos A uno le cuesta Porque bueno Sobre todo en esta época Tiene mucha ansiedad Con problemas Uno se dedica más A comer chocolatito Y cuestiones así Aparte que la gente Que no hace Un gimnasio O no camina Líderamente Ve el televisor Y está comiendo Sube el doble Así que eso Para que sepan Por último Si le cuesta comer chocolate Hazlo comiendo Caminando Hay que eliminar calorías De alguna forma Sí Este también Es súper interesante Ese que estamos trayendo ahí Cuéntanos De qué saludo Ah Salud alternativa Esa salud alternativa Por ejemplo Acá de nuevo Hablamos sobre la zanahoria Es súper interesante La zanahoria Se dice que En el periodo De la mujer Cuando es más joven Puede comer zanahoria Igual que ahí También se está Hablamos de la Canabisativa Que vendían La marihuana La hoja de marihuana En Francia Una farmacia Ahí está Un laboratorio Está haciendo Trabajo Se ríen acá Trabajo con respecto A las pastillas Ya Importante también Ver las trabajas Que no solamente Es para fumar Sino que también Hay mucha gente Que tiene problemas De qué hacer Y tiene que tomar Estas cosas Igual que ahí Estaban los cigarros Si tú ves ahí También están los cigarros Con precauciones Y esa vendría siendo La meditación Y el agua Es súper interesante Esta Tomen agua Después Si viene así Para que tengan ganas De tomar Con hartas Bocaditos de agua Es importante Que no estemos Todos los días Tomando dos o tres Litros de agua Como sea Si no te gusta el agua Con un jugo Litro y medio Harta fruta Es súper importante Esto Todos los días Y acá tenemos Un par de libros ¿Si? ¿Lo mostramos? Para que tú Los comentes Eso también Ese es el lichín Ese es un oráculo chino Es igual que este Este que tengo acá Ese es uno Ese es de una versión Distinta a esta Es mucho más complicado Este es interesante También Este es más fácil De entender Ahora Todo lo que nosotros Mostramos acá En el canal Esa Es cosa que ustedes Lean nomás Y les interesa un poco Y van a aprenderlo O sea No es necesario que seas Una gran persona O un intelectual Para poder llegar A entender esto Es cosa de querer Nomás Ser algo mejor O alguien mejor Ese es Ospensky Un satórico De Ruso O por allá Por el Cáucaso Pareciera que es Ahí la posible La psicología De la posible evolución Del hombre Es muy interesante Estos son varios Es un grupo grande Que se ha movido Durante En Europa Está en Venezuela En Argentina Acá en Chile También hay Grupos Es muy interesante También Es Gurdjieff Y es perspectiva Desde el mundo real Son libros muy interesantes Los cuales Hay también Temos otros En cual se basan Con respecto A la armonía Del hombre El equilibrio Eso es el hexagrama Todos deberíamos hacer Una encuesta de eso Para saber Qué tipo de personas somos Y cómo podemos ser mejores Es el hexagrama Y para terminar Los cruz Verdaderos y falsos Los profetas Para la próxima Para la próxima Lo que sí Estamos un poquitito Acá con respecto A matista Vamos a hablar un poquito Con respecto A la matista Es una piedra Que la vamos a Cuando tengas dolor de cabeza Ahí está Muy bonita Es morada Acá tengo una pequeña Cuando tengas problemas Esta sirve para Ponérsela entre medio El cejo La ceja ¿Vendí esa una de acá? Sí Y se pone Para poder descansar Para poder Ver cosas más allá Es muy interesante Esta piedra Ahí la Esa es la vuestra Ahí Jimmy Jimmy Pero igual Es interesante Todas las piedras Acuérdense Las que les dije Para que esta piedra Pueda haber llegado A esta mano Y ser tan así Viene de la faz De la tierra O sea Todo un proceso Es muy antigua Y tiene una energía Importante No significa Que uno Pegaba las piedras No Pero algunas veces Las piedras te ayudan A poder Tener tu campo magnético Mejor Ok Sandra Listo Terminamos Terminamos La próxima semana Vamos a hablar Sobre los falsos profetas Los falsos profetas Y ahí vamos a buscar Algo más interesante Sobre todo ahora Como están pasando Sabes que me interesa El tema de los suicidios Para saber Que es lo que está pasando Con tanta juventud Que se está suicidando En este momento Igual Yo también tengo Un adolescente Y todas Y algunas veces Las frustraciones De la gente joven Todo Que pasa con ellos Sin problema Emocional Sin problema Desgeneracional No se sabe Pero hay que estar Un poco más atentos Muy bien Hablaremos de aquello También en su momento Si nos vamos a ver En otro momento Así es El próximo martes El próximo martes Si Dios quiere Eso es Así es Si Jehová lo adquiere Estaremos acá de nuevo Bien Vamos a una pausa comercial Y a la vuelta Estaremos ya Concretando El último bloque Del programa Y estaré acompañado Por el profesor Raúl Cordero Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Gracias.